hola chicos y chicas espero se encuentren super bien y hoy vengo a traerles un video de la 99 cents only store y dejen de decirles que encontré muchas cosas muy cool la mayoría de cosas que te traigo en este video son más como stationery como cosas de papelería como accesorios de la pelería están tan bonitos la verdad super cute y pues vamos a comenzar primero que nada les muestro esta pluma o lapicera no sé cómo le quieran llamar es una pen un bolígrafo y en la parte de arriba trae un squishy uno de sus muñequitos que se esponjan como que se aplastan y miren qué curiosita está me encanta y es en forma de puerquito huele muy curiosito la verdad porque pues ya ven que estos escuches siempre tienen así como un olorcito y pues bueno esa es la primera que encontré déjenme decirles que en esta versión de animalitos había como no recuerdo si eran como unos 5 o 6 pero la verdad son súper curiositos tener un patito creo que un pingüino y varios pero yo me quise traer este por rosita y por curiosito que es un puerquito el siguiente es este que había varios en forma de café y de algunos estilos no recuerdo bien cuáles pero este es un café así como color rosita un frappe o puede ser una smoothie o una shake o una malteada ups perdón y pues me costaron solamente un dólar y me encantaron el siguiente fue este y el cafecito es color café este sí es más como un frappe como más de los colores más comunes la verdad se me hizo súper cute me traje también este otro en forma de corazón con chocolate líquido súper padre esas fueron las únicas cuatro por más que me traje de squishies les digo había más en cada estilo estos eran de los mismos del misma cajita este de otra y este era de puras cajitas de puros corazones pero de distintos colores vamos a continuar con las cositas de la llama las llamas dice no problema esta es súper curiosita y tenían también unos pins unos de esos como que tienen como como agujita y se ponen en la ropa luego también tenían en borradores y este pues yo solamente me traje la libretita luego continuamos con la versión de Puck el perrito ese y cuando la vi me quedé demasiado encantada miren qué bonita en esta otra cajita donde estaba lo de Puck lo del perrito igual que en esta que eran tres cositas diferentes esta era esto qué era la otra stickers no stickers no borradores y unos post-its como de esos como papelitos con pegamento que son los que compré y esta lapicerita la verdad me encantó cuando la vi dije no, no, no claro que me la llevo estaba súper bonita había borradores y estos que son los que les digo son como post-its son súper 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 bonitos y más porque es del espacio de Galaxy también me traje estas brochas que esto ya no es stationery pero me traje estas brochitas de la marca Soho y me encantaron la verdad se ven súper padres traje también conmigo esto que sí es de stationery son unos lápices como estilo color metálico algo así como color metálico y la verdad me encantaron porque son como metálico pero como color pastel o sea como esos colores bajitos y la verdad se me hicieron súper padres súper bonitos me encantaron traje también esta de Real Techniques que es esta esponjita que dice como como que la puedes usar con con otra basecita pero pues yo solamente la voy a usar así o a ver qué pero tienen más cosas de Real Techniques ok así que si vale la pena fijarse porque si están más caras vamos a decir en bueno en otras tiendas no quiero decir dónde pero están como más caras me traje una piñata para el fiestón que voy a hacer miren el fiestón es una mini piñata en forma de gorro de bruja de gorro de de alguien que por ahí conozco una vecina y pues aquí está el gorro y pues ya por último les voy a mostrar algo que encontré ya cuando iba a pagar y fíjense que hace tiempo había visto estos Shopkins que eran así como de comida pero miren tenían ahí los paquetitos y que me dijo que había unos así como más como como muy cute como muy girly entonces me traje este que dice Fresh Cakes y creo que adentro también trae un muñequito de azul este otro que tiene como los dulcecitos de esos Skittles y otro muñequito adentro este que dice así como Bad en Beauty y se me hizo así como que no sé como bien también bien como girly y por último el que más me gustó que dice Lovely Lips que es como se trata así como de make up me encantó o sea dije me lo llevo y pues eso fue todo lo que compré pero como pueden ver todo fue así como muy cute muy curiosito todo muy padre la verdad que este compra me encantó o sea me gustó todo lo que compré súper bonito y pues había más cositas cute pero no me quise atraer ya más ya tenía bastantes bueno que tengan un excelente día tarde y noche cuídense mucho y como siempre les digo ya saben hasta la próxima bye